Con alguna cosa de tono no del todo bien, que ellos han castigado bien y eso les ha permitido tener la iniciativa del marcador, diría que un poquito más tiempo que nosotros pero el partido ha seguido por unos cauces bastante igualados así que es cierto, quizá más rato nosotros a remolque nosotros sin tanto acierto pero sacando juego de sus pérdidas, aprovechando sus pérdidas y eso yo creo que nuestra defensa en el segundo cuarto ha empezado a tener éxito y la del tercer y la del cuarto yo también estoy bastante satisfecho porque al final también he estado controlando su situación lo que pasa es que ellos han tenido un premio que ha sido el rebote ofensivo que allí les ha dado muchísimas opciones, segundas y terceras opciones muchos rebotes largos, ellos tienen sus pivots que son de los mejores jugadores interiores en rebote ofensivo de la liga pero hoy encima nos ha sorprendido que se han sumado los exteriores entre otras cosas porque ha habido mucho rebote largo y en ese rebote largo ellos han estado más hábiles que nosotros también supongo que hemos notado el hecho de estar más desgastados del partido más minutos de nuestros jugadores y eso pues ha repercutido en esas energías que a lo mejor nos hubiesen dado pues un poquito más opciones al final cara o cruz ellos les ha salido cara y a nosotros cruz nuestro objetivo ahora es como equipo prepararnos para jugar otro partido en el que pues gracias al trabajo que hemos hecho hasta ahora seguimos dependiendo de nosotros pues eso es lo que vamos a trabajar toda la semana para buscar esa opción que aún nos pertenece ¿Preguntas? Quiero preguntar por las dos últimas horas del partido ellos han hecho un bate facilísimo y luego la nuestra ha sido un tiro de la liga para las oportunidades no sé si era la opción Bueno, hemos dibujado para el triple lo que pasa es que David se ha visto tan solo que ellos han defendido mal el bloqueo David se ha quedado muy solo y ha tirado del puntero del poste medio creo que él tiene un buen porcentaje y en ese momento ha visto confianza allí y pues cuando hay recordáis que había dicho un tema la determinación es muy importante en este partido el jugador se ha tirado con determinación y ya está pero bueno, habíamos trabajado para tener alguna opción de triple que también se ha producido había jugadores fuera para sacar el triple Bueno, pues lo hemos hecho fatal ya me lo voy a mirar en vídeo que es lo que hemos hecho pero lo hemos hecho mal se ha quedado solo todo el mundo estaba muy pendiente todo el mundo estaba muy obtuso en su ángulo de división y esta circunstancia del obtuso ha hecho con la situación no tan difícil han acabado en un mate bueno, es que es que el premio era muy grande yo seguramente es de lo que más me voy a lamentar de esa defensa ¿Me preocupa de todas las finales en este partido? ¿Cómo ha salido bien? ¿O no resulta no sido bueno? ¿O sea, lo que tiene que ver al equipo? Bueno, lo que para mí es muy 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 importante es identificar que lo que llega ahora lo que viene ahora y lo que queremos es lo que tenemos que hacer como equipo como equipo porque porque hoy ha habido desaciertos para parar un tren pero han sido desaciertos ¿no? Al final errores yo creo que tampoco ha habido tantos y ha habido errores propios de un partido con la trascendencia como la que tenía hoy ¿no? lo que me preocupa es que nos enfoquemos hacia lo que tenemos que enfocar y eso es lo que vamos a trabajar a partir de mañana hoy tendremos que lamentarnos un poquito y mañana centrarnos para jugar con nuestro último partido a lo mejor lo jugamos ya con con las matemáticas a lo mejor ya nos dan la opción pero independientemente de quién es la adena o no centrarnos para jugar el próximo partido a nuestro máximo nivel independientemente de las matemáticas está claro el trabajo lo que queda ¿trabajar hasta a 100% un poco más? yo siempre digo que más no se puede no existe más del 100% pero el 100% existe ¿no? y ese es el que tenemos que buscar y vamos a intentarlo buscar hoy habrá muchos minutos en las piernas de muchos de los jugadores eso requerirá que tengamos que tener un descanso para estos jugadores en las primeras horas o en el primer día pero después a trabajar y a estar centrado a jugar con un gran equipo que hay que probar probablemente bueno pues seguro se juega cosas pero nosotros también nos jugamos cosas ¿y el Ochevic estaba para no jugar? el Ochevic estaba para no jugar lo único que ha hecho con el equipo ha sido la rueda de calentamiento y no estaba para jugar hemos empezado con la propuesta de Goran porque incluso también para adaptarnos un poquito a su dibujo ¿no? al de Porzingis un jugador un 4 más largo que pues nuestro jugador más largo yo creo que Goran ha hecho un buen trabajo su segunda rotación a lo mejor ha tomado un par de decisiones desacertadas en ataque pero la intención ha sido buena y yo creo que ha utilizado muy bien su envergadura en el primer momento y nos ha ayudado tenemos ahora nos frustra un poco llegar a los últimos partidos de la liga y que el equipo no sea capaz de dar su 100% durante más tiempo es decir tenga buenos momentos en algún momento de apagón es que quizá este es nuestro 100% ahora ese es el tema ¿no? o sea somos lo que somos y éramos lo que éramos pero ahora somos lo que somos ¿no? y yo estoy buscando insistiendo en ese valor que es el de la resistencia y en casa resistimos en casa competimos en casa llevamos los partidos a la prórroga o casi a la prórroga o sea que que el equipo tiene esta mentalidad ¿no? pero bueno ahora falta hacer un par de detalles de cosas bien como para para ser competitivos y la frustración es es mi nuestro peor enemigo ahora por lo tanto ese caso ni habla más de ella